Tras el incidente, Hargitay fue llevada en ambulancia al hospital de Southampton, donde se le trató su lesión, sobre la cual no hizo mención público sino hasta este lunes en Instagram. Mi look de verano, fue lo que escribió la famosa en su publicación junto a una imagen de su tobillo y pie vendados. En ese mes, Hargitay compartió una foto de sí misma saliendo de la clínica, informando que originalmente había acudido a hacerse una resonancia magnética y se dio cuenta de que tenía una rodilla rota, una fractura en el tobillo y un ligamento desgarrado. Siempre es una buena idea ir al médico. De inmediato, la buena noticia es que no necesito cirugía. Gracias por todo el cariño. Solo para que sepan que esto no sucedió en el trabajo. Indicó entonces, ha sido un año ajetreado para la artista, cuyo personaje de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!